Desde las profundidades del mar, emergen siglos de historia. Un galeón del siglo XVII regresa a la superficie para desvelar todos sus secretos. Lo hace desde el puerto de Cádiz y la clave está, como no, en la más moderna tecnología. El 27 de julio de 2024 es una fecha escrita con letras de oro en el Libro de la Arqueología Española. Ese día, las maderas de este barco, bautizado provisionalmente como Delta I, volvían a ver la luz del sol gracias al que es el primer rescate de este tipo que se realiza en nuestro país. Estamos ante los restos de una embarcación que se hundió en lo que sería el actual puerto de Cádiz, en el último tercio del siglo XVII y se ha extraído a tierra para analizarlo. El objetivo principal es analizar los restos del pecio, del barco hundido, para saber cómo se construían los barcos en el siglo XVII. No se conoce su nombre real, su nacionalidad, ni tampoco el motivo por el que se hundió en aguas gaditanas. Pero el Delta I está siendo sometido a un profundo estudio en el que juegan un papel determinante las nuevas tecnologías. La tecnología es un gran avance porque nos permite ver detalles que nuestro ojo no ve y nos permite ver el conjunto de forma que vamos a poder reconstruir todo el proceso y si llegásemos a saber de qué navío se trata, modelarlo y hacer una reconstrucción de ese navío. La fotogrametría es la solución adecuada para conformar esta réplica virtual del navío. Dos mil y pico imágenes por cada vez para que tengamos un registro completo del proceso que estamos realizando. Sirviéndonos de una pértiga, estamos pudiendo ubicar la cámara en la superficie del barco para generar del mismo modo un modelo tridimensional del barco al completo. Tenemos que cubrir la totalidad del pecio, los espacios entre los maderos, pero siempre con un solape entre las distintas fotografías de entre un 60 y un 50%. Entonces avanzamos solamente un paso para asegurarnos de que hay una información complementaria entre las distintas fotografías que realizamos. Después de este primer escaneo del todo, el barco se desmonta pieza a pieza para aplicar la misma técnica fotogramétrica a cada una de las partes. El procedimiento consiste en hacer una serie de fotografías a la misma altura y solapando cada 40% o incluso menos y a raíz de esa fotografía hay un software que consigue recrear la pieza en tres dimensiones. Haríamos el recorrido completo y después haríamos otra serie de fotos a la misma pieza, pero ya con otra orientación. Entonces ese cambio de orientación es lo que el software después reconoce y es lo que da después el modelo tridimensional. Un escáner portátil de última generación ayuda también a que ningún detalle oculto en la madera pase desapercibido. Lo que tiene son como dos ojitos, uno emite una luz blanca que es la que hace que recoge la información de la pieza, una emite luz y la otra lo recibe y es por la que se entran todos los datos que son como puntos, muchos puntitos de información, miles y millones de puntitos de información que se conectan entre ellos creando triángulos, creando polígonos, que es lo que forma esa malla típica de los 3D. A la vez que estás escaneando, estás viendo qué es lo que está saliendo en pantalla, con lo cual si hay algún error o hay una zona que no ha salido aquí en color, sabe que es que no la ha captado. Volcada las imágenes en el software que reconstruye las piezas en 3D, estos investigadores acceden a todo lo que el ojo no ve. Una cuenta chiquitita de madera, muy pequeñita, o semillas, que te están indicando qué elementos iban en el barco, con qué comerciaba. Tenemos una tabla que formaba parte del suelo de la bodega, que cuando se ha extraído y se ha empezado a limpiar, en la cara contraria a la que se pisaba, hemos podido ver, por ejemplo, un juego que nos parece un juego de 3 en raya, sería una tabla que estaba en el astillero y las personas que trabajaban en el astillero en el momento de ocio, de descanso, pues jugaban sobre esa tabla. Cuando terminen estos análisis, el Delta 1 volverá al lecho marino, pero no se llevará el secreto de cómo navegábamos, cómo construíamos los barcos y, en definitiva, de cómo éramos hace 400 años.